Este es el tren en el que estoy yendo a Xochitl Tiene dos baños cada vagón Son dos días y medio de viaje Miren, este es el pasadizo Cada habitación tiene cuatro camas Vamos a entrar en cada mía De hecho, ahorita tengo toda la habitación completa para mí Así que voy a viajar tranquilo Y hay la opción de usar microondas Y también hay un lavadero ahí Así que acá estoy viviendo dos días y medio De camino a Xochitl para semifinales Acabo de llegar a la estación olímpica aquí en Xochitl Pero dos días y medio de viaje Porque necesito llegar al hostel y darme un baño Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Una hora Un saludo Y tu venta es 24 mente 23 minutos Acaba el primer tiempo 2 a 0 ganando Alemania ¡Gracias! Hace unos minutos acabó el partido 4 a 1 a favor de Alemania Pero yo estoy aquí paseándome por el estadio Recorriendo cada espacio que me sea posible Nos vemos en San Petersburgo Hoy día en unas horas cojo tren Para llegar hacia la final ¡Finale! ¡Oh! ¡Finale! ¡Oh! ¡Finale! ¡Oh! 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 ¡ Gracias por ver el video.